Andate Darío, date un pelo Ay, pero que has hecho? Un hincha de Peñarol Que? Le dedicó una canción a Darío Rodríguez en la cual Tangencialmente Vas a querer ver esto Le toca también a Pacheco La hinchada te anima Pero ya no hay nada para hacer a vos te pesa la barriga Aléjate de Peñarol Tu crees? Andate ahora que estas a tiempo Andate junto con Pacheco Jugabas bien Te pesas la barriga y andate con Pacheco Tuvo tanta mala suerte este muchacho Que los dos primeros goles de Peñarol Los hicieron primero Darío y después Pacheco Entonces vino la redacción ¿Se acuerdan de Te pesa la barriga? Pará, 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 sacalo, sacalo Ponelo, ponelo otra vez, ahí está, va, ahí va Espectacular La barriga Quiero aclarar un temita ¿Qué? Yo el video en realidad lo hice jodiendo para joder con mis amigos Lo siento mucho Lo hice para ponerlo en Facebook nomás y joder ahí No fue un... Nunca pensé que... O sea, eso se fue compartiendo y compartiendo Y llegó a un lugar que yo nunca pensé que iba a llegar ahí No puedo creerlo, mira lo que has hecho Que hago este video para primero que nada pedir disculpas a todo Peñarol No tengas miedo Pero bueno, que queden las cosas claras y que... Y vamos arriba, Peñarol ¡Oh, qué bonito! No me lo crees, Darío Mira que no corres ni el riesgo Te digo, son realmente lentas ¡Basta, basta! ¡Basta, básicamente! ¡Esc benchmark! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta!